Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Chivas, ¿dónde? ¿A qué hora va el partido y las posibles alineaciones? Y es que luego de la dramática victoria en casa, las Chivas de Berkho Paunovic se mantienen en el liderato del campeonato, pero si quieren mantener ese estatus deberán de afrontar primero una de las visitas más complicadas en el fútbol mexicano. Justamente en la jornada 6 de la apertura 2023, continuaría con este encuentro que promete sacar chispas, cuando las Chivas del Guadalajara se enfrenten a Santos Laguna en el TSM Corona, por parte de Santos que regresará a la actividad luego de no afrontar la jornada 5 del torneo, por lo que el cansancio será menor, además de que apostarán por el apoyo de su afición para afrontar este reto. En la historia del residente, Chivas cuenta con una ligera ventaja con dos triunfos y tres empates en los últimos cinco encuentros. La última victoria de Santos ante los rojiblancos fue en el 2020, por marcador de 2 a 0 en el TSM, será este sábado 26 de agosto del 2023, horario 21.05 horas. Por televisión abierta, los canales de transmisión serán el Canal 5 y Azteca 7, en televisión restringida, 2DN y aficionados, vía streaming por VIX Plus. Aunque en este encuentro el equipo de Chivas luce como ligero favorito tras ser los actuales líderes de generales, uno de los planteles que mejor juega, pero Santos Laguna no es un rival nada fácil, por lo que buscan la victoria como locales y con el apoyo de los aficionados en el Corona. Ahora bien, las posibles alineaciones, por parte del Club Santos, Chibran La Hood, Portero, Omar Campos, Ismael Gobea, Torres, Mateus Doria, Alan Cervantes, Bruneta, Vergara, Pedro Aquino, Rodríguez y Harold Preciado. Por parte de Chivas, Jiménez, Mozo, Sepúlveda, Briseño, Chiquete Brosco, Gutiérrez, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Zúñiga. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.